Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapical. Buenas tardes, bienvenides a un nuevo encuentro en este espacio radial en el que por una hora nos sentimos más cerca, en el que por una hora les estaremos informando las novedades del sindicato Aten en tiempos pandémicos. Estamos transcurriendo una semana con muchísima actividad gremial, ya que ayer martes 29 se realizó de manera virtual, por supuesto, un plenario de secretarias generales. Estaremos ampliando la información sobre este tema y también sobre los cursos, conversatorios, charlas, presentaciones de libros, actividades de escuela, etc. ¿Cómo vamos haciéndolo semana a semana? Desde el 4 de marzo de este año, cuando salimos al aire con el primer programa del 2020 y que fue uno de los únicos dos que alcanzamos a hacer en vivo. A partir de mediados de marzo, coronavirus de por medio, estamos, junto a ustedes, grabando el programa desde nuestras casas. El equipo de Aprender la Radio está conformado por Alejandra de la Riva, Gerardo Lauro, Matías Garrido y quien les habla, Alicia Bucciarelli. Si desean comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de la página web atencapital.org.ar o en las redes sociales, en Facebook o en Instagram, nos buscan como Aten Capital. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos, para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender, por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte, afiliate, Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. ¡Pero especialmente las compañeras docentes! Para estar informades, ahora, Boletín Sindical de Aprender la Radio. Resoluciones del Plenario de Secretaries Generales El Plenario de Secretaries Generales de Aten, reunido el día 29 de septiembre, con la presencia de la Comisión Directiva Provincial, vocalías gremiales y consejeros en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, y la participación de las seccionales Andacoyo, Aluminé, Anielo, Centenario, Cutralcó Plaza Huíncul, Chocón, Chosmalal, El Huecú, Cunín de los Andes, Las Coloradas, Las Lajas, Loncopué, Neuquén, Piedra del Águila, Picunleufú, Plotier, Rincón de los Auces, San Martín de los Andes, Cenillosa, Villa Langostura y Zapala, y luego de analizar la situación nacional y provincial, manifestó lo siguiente. Resaltar la tarea insustituible y solidaria de los compañeros trabajadores de la salud. Repudiar los dichos de la Ministra de Salud y responsabilizar al Gobierno Provincial de garantizar las condiciones sanitarias para evitar una situación peor a la actual en nuestro sistema de salud ya colapsado por la pandemia. Hacer un llamado a la comunidad en general y a nuestros compañeros en particular para que se extremen los recaudos con las medidas de cuidado y prevención. Exigir desde Neuquén, junto con todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas, el esclarecimiento del homicidio de Facundo Castro. Repudiar a la Policía de la Reta por la represión hacia los trabajadores de la salud la semana pasada. Ratificar en el marco de las actividades del día de ayer por la despenalización del aborto y la posición de Aten con relación a la urgencia en el tratamiento por parte del Congreso. Expresar la solidaridad con los compañeros de Chubut, procesados injustamente por el poder político y judicial, y exigir junto a Cetera al gobierno de Arcioni, respuestas a los trabajadores de esa provincia. Ratificamos la defensa del espacio de la memoria por Carlos Fuentealba, situado a orillas de la Ruta 22, y el reclamo de justicia completa que sostenemos desde hace 13 años. Seguimos exigiendo en el marco del espacio popular, por la justa distribución de la riqueza, la urgente sanción de la Ley de Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas. Pago en tiempo y forma de nuestros salarios. Ratificamos la defensa de la democracia y repudiamos todo acto destituyente que ponga en riesgo la expresión mayoritaria del pueblo en las elecciones del pasado año. Exigimos al gobierno provincial control de precios de alimentos y artículos de primera necesidad en las distintas localidades para proteger el poco poder adquisitivo de los salarios de nuestras comunidades en general. El Plenario de Secretarios Generales de Aten declara la emergencia educativa en la provincia por los siguientes motivos. Infraestructura deficiente y sin inversión para mantenimiento o reparaciones desde diciembre de 2019. La falta de conectividad ha desvinculado a casi el 50% de nuestros estudiantes. El acceso al derecho a la educación ha perdido una condición fundamental, su gratuidad. Hoy son familias las que deben garantizar el vínculo docente-estudiante. Falta de vacantes y jardines en toda la provincia. Se han deteriorado las condiciones laborales y salariales de los docentes, agravado por los costos de conectividad y equipamiento tecnológico. Por ello, definimos pasar a otra etapa del plan de lucha que venimos sosteniendo desde el inicio de la pandemia y ponernos como objetivo la defensa de mejores condiciones de enseñanza-aprendizaje y la recuperación salarial. El miércoles 30 a las 11 ofreceremos una conferencia de prensa frente a Casa de Gobierno para presentar el pedido formal de reapertura de la mesa de negociación salarial con el pliego postergado del mes de marzo y las demandas actuales de les trabajadores de la educación. El jueves llevaremos a la legislatura provincial las presentaciones realizadas en los municipios en distintas localidades de la provincia. Convocamos a plenario de secretarios generales el día lunes 5 de octubre para analizar de no obtener respuestas del gobierno provincial las medidas necesarias que nos permitan mejorar nuestras condiciones de trabajo actuales y recuperar el salario perdido en lo que va del año. Plenario de secretarios generales ATEN, 29 de septiembre de 2020. Se derogó el sumario para el CEPEN 46. Ninguna sanción a los equipos de conducción. En la última sesión del cuerpo colegiado, desde ATEN, a través de las vocalías gremiales, realizamos una presentación exigiendo la derogación de la resolución 411-20 que iniciaba sumario al equipo directivo del CEPEN 46. Esta decisión, que había sido firmada por los representantes del Ejecutivo en el cuerpo colegiado, dejaba claramente en situación de vulnerabilidad no solo al equipo directivo mencionado, sino también a todos los compañeros que vienen sosteniendo la escuela pública en toda la provincia en este contexto tan adverso. Finalmente, y luego de la presentación realizada por nuestras compañeras vocales, el sumario fue derogado. Lo decíamos en ese momento y lo reafirmamos en la reunión que mantuvimos con personal del mencionado CEPEN. ATEN, desde cada lugar de representación y conducción, como desde hace 38 años, se pondrá a la cabeza de la defensa de les compañeres. No permitiremos ningún sumario que tenga como objetivo perseguir a compañeres que siguen sosteniendo la escuela pública ante el abandono del gobierno. Conferencia de prensa por una cobertura integral de las ART el lunes 28 de septiembre a las 10, en nuestro local de Calle Roja 1831, ATEN Capital, convocó a una conferencia de prensa en la cual presentamos una nota de pedido a la ministra Cristina Storioni para que el Consejo Provincial de Educación intervenga a través de una nueva normativa que genere una política de cuidado hacia les trabajadores de la educación en particular, para que se tengan en cuenta nuevas enfermedades en el contexto del teletrabajo en pandemia. Consideramos que la aseguradora de riesgos del trabajo debe incluir los padecimientos vinculados al estrés como enfermedades laborales en el ámbito docente, la multiplicidad de tareas, la extensión de la jornada laboral, la sobrecarga de compañeras que estuvieron al frente de las instituciones trabajando sin vicedirectora, secretaria ni supervisión, sumándole la tarea de repartir bolsones de alimentos, escasos por cierto, viene ocasionando múltiples problemas de salud, contracturas, cansancio visual, lumbalgia, mareos, insomnio, entre otras. Múltiples consultas privadas a psicólogos y especialistas, algunas con diagnósticos de síndrome vertiginoso, infarto, problemas de hipertensión arterial por estado nervioso, falta de movimiento, son señales manifiestas de estrés laboral que en la repetición de las situaciones individuales dan cuenta del carácter colectivo del malestar. Las y los docentes estamos poniendo en riesgo nuestra salud física y psicológica, por eso necesitamos una normativa acorde que atienda esta nueva realidad generada por este contexto de pandemia excepcional y de emergencia. Laura Rodríguez, secretaria adjunta de Aten Capital. Marina Velotti, secretaria de nivel inicial, primaria, modalidad especial y adultes. San Vita y mi canto, mi canto, mi canto, mi canto, mi canto, mi canto. San Vita y toda la, toda la gente del norte, San Vita y con el agua, con el agua de los mares. Llegó la primavera, San Vita y en la mañana, los pajaritos cantan, San Vita y en la montaña. Y en la montaña, y si, San Vita como el jazmín, reverdecen las flores, San Vita y en el jardín. Y para los paisanos, San Vita viene el verano. San Vita, viva el bosque, viva el bosque, viva el bosque. San Vita, viva la, viva la flor de los pinos. San Vita, viva la, viva la flor de los pinos. San Vita, viva las, viva las trabajadoras. San Vita y de nuestro, de nuestro norte neunquino. San Vita, viva el bosque, viva el bosque, viva el bosque. Vivan las estudiantes, San Vita, viva la obrera. Vivan las que trabajan, San Vita, por nuestra tierra. San Vita, viva la tierra, y si, San Vita, viva la gente. Vivan las que trabajan, San Vita, por el presente. Y si no la luchamos, San Vita, y a donde vamos. Pasaban las artistas locales, las monas, dejándonos su pie de cuecas. En sus redes sociales podemos leer cómo se presentan. Ellas nos cuentan, somos mujeres que tomamos la música como vehículo, una herramienta de empoderamiento sonora para transmitir nuestra subjetividad. Las monas son Judith y Nathalie del Pino, Lara Muñoz, Elga Rostan y Sol Giacopini. Cartelera. Para seguir disputándole al sentido común y al patriarcado. Comprometides con una escuela pública emancipadora, inclusiva, democrática, intercultural, feminista. Para interpelarnos, debatir, aprender, encontrarnos. Ahora en Aprender la Radio, cartelera de actividades. En su quinta semana continúan las charlas y conversatorios de coformación introductoria virtual para el desarrollo curricular de las escuelas secundarias de Neuquén. Se transmite por el canal de YouTube del Consejo Provincial de Educación y podés ver el cronograma de esta semana en nuestras redes sociales. Seguimos hablando de ESI. El martes 29 a las 19 en vivo por el Facebook de Aten Capital se desarrolló una charla de ESI con la conducción de la compañera Belén Grosso, secretaria de Políticas de Género de Aten Capital. Las invitadas fueron Constanza Cheoso, niña trans, y su mamá Valeria Herrera. Aten Capital, alojando las infancias amorosamente. Puedes encontrar esta charla en el Facebook de Aten Capital. El martes 29 de septiembre a las 18 horas finalizó el primer ciclo de conversatorios organizado por el Comité de Estudiantes pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente número 12, denominado Hacia una Pedagogía Inclusiva, Decolonial Popular y Feminista. En esta ocasión contó con la participación especial de Dora Barrancos, quien habló sobre el tema mujeres en contextos de pandemia. Podés mirar el ciclo en la página de Facebook del Comité, que es Comité B, todo junto, ISFD, o en la página del IFD número 12. Aten Provincial nos convoca a la presentación del libro Huellas de la Educación Popular en la Escuela Pública. Esta presentación cuenta con la presencia de Ruth Surbrigen y Graciela Morgade, docentes feministas, parte del equipo de escritoras, junto a Marcelo Galeardo, secretario general de Aten. Es este miércoles 30 a las 18 vía Zoom. Este libro es una iniciativa de Suteba, con la coordinación de Gustavo Gali, Silvia Almazán y Natalia Stopani. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo no tengo presente si no busco el mineral Y no existe presidente que haga frente a tanto mal Y pregunto a mis hermanos cómo vamos a seguir No encuentro camino sano pa' llegar al porvenir Sangra toda la tierra Le están vaciando sus entrañas de mujer Lloran y en esta guerra Tarde y temprano todos vamos a perder Yo no tengo trabajo y si yo quiero trabajar Te dice el patrón que tengo que encontrar el mineral Un niño no tiene sueños porque no ha probado el pan Sus hijos no tendrán agua si no la hemos de cuidar Parece que pretendieran simplemente acumular Curtiembres y papeleras y el desmonte pa' sembrar Que harán cuando falte el agua y no se la puedan comprar Tendrán que beber el oro a los nietos del capital Escuchábamos a Pilmaiken Mlicota Les nietes del capital De su disco Elemental Para esta artista santafesina el álbum Elemental Es una forma de cantarle a cosas que son esenciales Agua, tierra, aire, fuego, les amigues, los aromas de la infancia y el amor Compañeres, desde la seccional capital Seguimos trabajando y en contacto permanente En esta nueva etapa de distanciamiento social Para consultas nos pueden llamar a los teléfonos 58 62 338 al 40 40 981 o al 6353 368 También pueden comunicarse por mensaje privado en nuestra página de Facebook Aten Capital Seguimos poniendo a disposición de cada afiliade las asesorías legal y contable Ante la pandemia del COVID-19 coronavirus Nos cuidamos entre todes El plenario de secretarios y secretarias generales convocados por Aten Provincial Compañeros, compañeras En donde se denuncia la emergencia en la salud pública y también en la educación Es por eso que seguimos en la lucha por conectividad Por mejores condiciones laborales Y por nuestra recomposición salarial En el día de mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa En donde se exigirá al gobernador Omar Gutiérrez A que reabra la mesa de negociación Consecuentemente con estas acciones El día lunes nuevamente nos convocaremos En plenario de secretarios y secretarias generales Compañeros, compañeras Seguimos movilizados y en la lucha Compañeros, compañeras Escuchábamos a nuestra secretaria adjunta de la seccional Capital Laura Rodríguez Quien ayer luego de finalizado el plenario Nos dejaba estas palabras Compañeres, desde la seccional de Aten Capital Les informamos que los trámites de afiliación se hacen en este tiempo de pandemia Vía mail Pueden escribirnos a afiliacionesatencapital.com Allí te responderemos con los pasos a seguir También podés visitar nuestra página web www.atencapital.com.ar O nuestra página de Facebook Aten Capital En estos sitios podrás informarte con mayor detalle Sobre esta nueva metodología Si crecemos en afiliaciones Crecemos en la fuerza para disputarle al gobierno nuestros derechos Y mejores condiciones laborales Sumate a la fuerza de Aten Enseguida volvemos con más Aprender la Radio El programa de Aten Capital Por la 103.7 Radio Universidad Cal En el aire, otra vez Aprender la Radio El programa de Aten Capital Por Radio Universidad Cal Aborto Legal El 28 de septiembre desde hace 29 años Es el día de lucha por la legalización del aborto En América Latina y el Caribe Se escucha un grito global Por el aborto legal 2020 Con el hashtag Es urgente Y aborto legal 2020 Se intervino en las redes Con una gran presencia de organizaciones De todo el país Y de toda América Latina Desde hace varios días Y que aún persistirán los próximos Hasta que sea legal El aborto legal es urgente Es prioridad Y es esencial que sea legal Más de 500 personas Del ámbito académico Del espectáculo Del deporte Cultura Periodismo Militantes feministas Firmaron una solicitada Para pedir En forma urgente La aprobación De la ley De interrupción Voluntaria Del embarazo En Argentina También Hubo pañuelazos Virtuales Conversatorios El lanzamiento De un observatorio Por parte de Zenred Clandestinos No Entre muchas Otras actividades Unos días antes De la convocatoria Estuvimos en comunicación Con Ruth Surbrigen Compañera feminista De la revuelta Y de Zenred En relación A esta convocatoria Por el aborto legal Del 28 de septiembre Aquí Ruth Nos habla De la convocatoria Y cómo evalúa La posibilidad De la discusión Del tema En el parlamento Bueno 28 de septiembre Día de lucha Por la despenalización Y legalización Del aborto En América Latina Y el Caribe Y acciones Convocadas Como grito global En distintos Lugares del mundo Para apoyar Este reclamo Este reclamo Que en los países De América Latina Y caribeña Tienen Un condimento Especial Porque Son los países Con leyes Más restrictivas Vinculadas A esta temática ¿No? Decir que Que bueno Que estamos En un 28 De septiembre Con muchas Actividades Previas Que todo Este tiempo De pandemia Ha puesto A la virtualidad A la orden Del día Entonces Hay acciones Empezaron ayer Con Con compañeras De Ecuador Con compañeras De Colombia Esta tarde También siguen Otras actividades Virtuales Con compañeras De Barcelona Que también Que también En Neuquén Tenemos El día Viernes 25 La presentación Del libro De relatos Estamos cerca Un libro Que Edita La Universidad De La Plata Y que tiene que ver Con Testimonios De personas Que abortaron Durante Durante la cuarentena Acompañadas Por Activistas Socorristas Entonces Hay un cúmulo De acciones Pero lo que quiero Decir Es que llegamos A este 28 De septiembre En un momento Difícil En Argentina Con la posibilidad Del debate Y aprobación De la ley De interrupción Voluntaria Del embarazo Lo digo En un momento Difícil Porque claramente En marzo Cuando marchamos Por el paro Feminista En febrero Cuando marchamos En los nuevos Pañuelazos Federales Acariciábamos Fuertemente La posibilidad De estar hoy Celebrando Haber conseguido La ley De interrupción Voluntaria Del embarazo Eso Debido a la pandemia Está paralizado Y entonces Es un momento Difícil Porque También Pienso yo Que Por cómo Se están Instalando Algunos Debates Contra El poder Ejecutivo Nacional Y contra La gestión De gobierno Llegar En estos Momentos Al debate Sobre la ley De interrupción Voluntaria Del embarazo Puede hacernos Perder Algo Que conseguimos En 2018 Que es La transversalidad Del reclamo Que Atraviese A los distintos Partidos Políticos Con representación Parlamentaria Y Si eso Si perdemos Eso Perdemos La posibilidad Cierta De la ley Así que Es un poco Un encierro Difícil En el que estamos En Aprender la Radio Estamos Escuchando A Ruth Surbrigen Y en esta parte De la conversación Nos habla Cerca del crecimiento De los feminismos En estos momentos Y los debates Que se están dando Y hace una evaluación De cómo está instalado El binarismo Como categoría Bueno A mí me gusta Hablar de los Feminismos En plural Cada vez más En plural Porque como todo Movimiento Vivo Y en particular Este que es un Movimiento Global A la vez Con una radicalidad Especial En Argentina Que está puesto En las Acciones Masivas Callejeras Que luego Tienen impacto En las instituciones Porque lo que van Provocando Los feminismos Es convencer Que se adhiera Hay atracción Hacia los temas Que vamos planteando Y hay más Asunción De feministas El movimiento Feminista Crece En relación A sus Integrantes A cantidad De integrantes También Es decir El movimiento Feminista Organizado También Crece Entonces Todo eso Le va dando A estos Movimientos O a este Movimiento en particular Características Que Vuelven a hacer Pensar Todo O mucho De lo que vamos Pensando A mí me interesa Trabajar Desde el lugar De la sospecha Permanente Y entonces La sospecha Permanente Nos pone Ante El desafío Constante De pensar En nuestras Propias Acciones Programáticas Digo esto Y digo Que La Binariedad Es un Modo De pensamiento Moderno Que se lleva Digamos Decimos Binariedad Es lo mismo Que plantear Mirar Las cosas Desde las Dicotomías ¿No? La Binariedad La Dicotomía Siempre Establece Pares Exhaustivos Y Excluyentes Por fuera De esos Pares No hay Nada ¿Por qué Estoy Diciendo Esto? Porque La Escuela Las Instituciones Educativas Están Profundamente Atravesadas Por la Binariedad Si es Buen Alumno O Si es Mal Alumno En el Medio Pareciera Que no Hay Nada ¿No? Si es Varón O Si es Mujer En el Medio No Habría Nada Entonces Hay Hay que Romper Con Esas Lógicas Binarias Que Están Metidas En las Instituciones Educativas Pero Que están Metidas También En los Movimientos Sociales Políticos En el Sistema De Salud En el Sistema Judicial Entonces Yo digo Bienvenidas Estas Propuestas De Pensar En Instalar Estas Palabras Porque La Instalación De Palabras Permite También Procesos De Constructivos ¿No? Voy a poner Otro Ejemplo Cuando Empezamos A Hablar De La Heteronormatividad Fue Instalar Una Palabra Que Mostrara Esa Institución Política Que Tanto Daño Genera Pero Hasta Ahí Las Personas Heterosexuales Parecían Que No Eran Objeto Para Ser Nombradas ¿No? Entonces Se Nombraba A Las No Heterosexuales Como Homosexuales Como Gays Como Lesbianas Bisexuales Etc Cuando Traemos A La Agencia Política Al Mundo Público La Palabra Heterosexual Empezamos A Nombrar Justamente Que Hay Una Norma Que Aquí Hay Una Institución Que Se Generan Privilegios Que Hay Daños Etc Con La No Binariedad Me Parece A Mí Que Se Está Buscando Esto Cómo Cómo Instalamos Un Concepto Que Nos Haga Pensar En Cuán Binario Está Armado Nuestro Pensamiento Y Entonces Cuando Vemos Un Varón Si Tiene Pintado El Pelo De Rosa Nos Llama La Atención Porque Es Un Varón Y En La Binariedad Ese Pelo Rosa No Entraría Entonces Me Que Los Pongamos En El Escenario Que Los Pongamos A Discutir No Porque Haya Nada Cerrado En Todo Caso Justamente Ponerlos A Discutir Nos Va A Traer Esos Zarandeos Propios De Las Discusiones Los Debates Los Diálogos Para Seguir Insistiendo Con La Necesidad Que Se Considere Que Todas Las Vidas Merecen Ser Vividas Dignamente Estamos Escuchando A Ruth Surbrigen Y En Esta Parte Le Consultamos Acerca De Que Han Traído Los Feminismos En Estos Tiempos Y En Particular El Socorrismo Mira Yo Pienso Que Algo Que Han Traído Los Feminismos En Este Tiempo Es La Atracción Por La Acción Directa Creo Que Los Feminismos Crecen También Cuando Son Grupos Que Se Proponen La Acción Directa Es decir Resolver Un Problema Que Está Aquí Y Ahora Y A la Par De Resolver Ese Problema Seguir Trayendo Discusiones Exigencias Reclamos A los Estados Es Es decir Socorristas En Red Parte De Lo Que Hace Es Eso Acompaña Hace De La Acción Directa Un Modo De Activismo Político Y A la Vez Con Toda Esta Experiencia Que Vamos Acumulando Con Todos Esos Saberes Y Conocimientos Que Vamos Produciendo Armamos Modos De Reclamos Al Estado Siempre La Tensión Con El Estado De Parte De Los Movimientos Sociales Existe O sea Porque Hay Que Mostrar Lo Que El Estado No Hace Lo Que El Estado Deja Por Fuera Y Que Lo Estamos Cubriendo Desde Otros Lugares Es Una Relación Siempre Tensa Quiero Decir De Disputas Ahora Hay Movimientos Que No Hacen De Esa Disputa Un Interés Político Es decir Que Activan Pero No Reclaman Al Estado Eso También Existe No Solamente Dentro De Los Feminismos A Mi Me Parece Que Socorristas En Red Es Uno De Los Modos De Acompañamientos Que Hay En Este Caso Particular Acompañamientos Para Abortos Seguros Cuidados Acompañados Y Que Es Muy Conocida Porque Hemos Tomado La Decisión Política De Darnos A Conocer Porque Si Algo Queremos Es Desclandestinizar Las Prácticas De Aborto Mostrarlas Como Lo Que Son Cotidianas Insistentes Persistentes A lo Largo De La Historia De La Humanidad Entonces Que Seamos Muy Conocidas Como Red Tiene Que Ver Me Parece A mí Con Estas Definiciones Políticas Que Fuimos Tomando A lo Largo De Estos Años Y En El Caso Particular De 2018 Parte De Lo Que Hicimos Fue Bueno Estos Son Nuestros Datos De Acompañamiento Estas Son Nuestras Sistematizaciones Señoras Y Señores Diputados Acá Están Léanlas Armen Argumentos Con Esto Me Parece Que Eso Es Parte De Esto Que Yo Decía Antes De Cómo Estos Modos De Acompañamiento Estos Modos De Activismo Político Nos Sirven Para Estos Reclamos Más Generales Porque Claramente También Nos Posicionamos En la Idea De Que No Podemos Ni Queremos Reemplazar Al Estado En Aprender La Radio Escuchábamos A Ruth Subdigen Reflexionando Acerca Del Día De Lucha Por La Despenalización Y Legalización Del Aborto En América Latina Y El Caribe De Cori Quinti Mal Quicahuana Hoy rezamos una visión Para tu pueblo brota la tierra A concagua ya ordenando está Para tu pueblo brota la tierra A concagua ya ordenando está Con guachumas aire emplumada Hoy rezamos por expansión Para los reinos que unido están La tacana ya hoy abierta está Para los reinos que unido están La tacana ya hoy abierta está Viento del norte renace Viento diamante del sur Para el agua cuatro cuarzos van Elevando el mar hacia el cielo ya Para el agua cuatro cuarzos van Elevando el mar hacia el cielo ya Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Para tu pueblo brota la tierra A concagua ya ordenando está Para los reinos que unido están La tacana ya hoy abierta está Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Corre la lluvia Nutre la lluvia Mamá ya cuesta hoy danzando ya Escuchábamos Caguana de Jaujari Jaujari es el proyecto musical de Margarita Marina y Doris Diana quienes se autodefinen como guardianas de lo ancestral trabajan las medicinas andinas y amazónicas y además con su música viajan a través de los sonidos hacia el corazón de la naturaleza viven en la localidad de los Andes en Chile Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado Te invitamos a ser parte Afiliate Aten Capital En las aulas y en las calles Nuestros lugares de lucha Pero especialmente las compañeras docentes En Aprender la Radio entrevistamos a Franco del Palacio Secretario de Técnica de Aten Capital Conversamos con él acerca de las acciones que viene llevando a cabo a fin de mantener el vínculo pedagógico con los estudiantes y generar contenidos formativos desde la escuela técnica en estos tiempos de pandemia Franco del Palacio Secretario de Técnica de Aten Capital nos cuenta acerca del ciclo de charlas la escuela técnica, la industria nacional y el control de nuestros recursos Nos pareció importante desarrollar el debate necesario de cómo se vinculaba lo específico de la teoría, lo formativo, digamos, darle una vuelta de tuerca a la discusión de qué tipo de técnicos y técnicas se forman y al servicio de qué Estuvimos en un ciclo de charlas por Zoom que se llamaba la escuela técnica, la industria nacional y el control de nuestros recursos Un poco la idea de fondo era poder debatir con gente que en algunos casos salió de la escuela técnica, en otros no, pero bueno, estaban insertados en lugares productivos y en fábricas, lugares estratégicos relacionados a la industria nacional Son lugares de la industria nacional que nos quedan, que han resistido desde lo estatal durante los 90, durante los 4 años de Macri también Desde ahí la intención es poder tironear de las buenas experiencias que hay Tratar de contrastar también un poco, ¿no? En relación a este discurso que se mete, bueno, que hay que irse del país para poder desarrollarse respecto a las habilidades que tiene uno Y bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso, es por eso que pensamos la escuela técnica en función de, bueno, cómo refundamos la industria nacional Es por eso que, bueno, tuvimos hasta el momento tres charlas, una con un compañero que se llama Martín, que es del sector de soldadura del astillero Río Santiago Donde nos estuvo contando su experiencia de trabajo durante los últimos 15 años, cómo ha sido la lucha por mantener el astillero abierto y produciendo Y cuáles son las perspectivas Tuvimos una charla con Guido Rashi, egresado de la Escuela Técnica de Ashen Estudió en Ingeniería Electrónica del Comahue Y estuvo trabajando en la investigación y el desarrollo del satélite Socomuno Contándonos la experiencia de cómo fue eso Y la última charla que tuvimos fue con un físico y doctor en Ciencias de los Materiales Rodolfo Kempf, de Buenos Aires Él está en la Comisión Nacional de Energía Atómica Nos estuvo contando de cuáles son los potenciales del desarrollo de la energía atómica en nuestro país Y la necesidad de mantener abierta la planta industrial de agua pesada para seguir con el desarrollo nacional que tenemos hasta el momento A partir del ciclo de charlas de la Escuela Técnica que nos está comentando Franco Pensaron en incluir a los estudiantes y entonces le sumaron al ciclo y aquí nos cuenta cómo se desarrolló esta actividad En el caso de la última charla nos pareció bueno poder articular directamente en el panel con la parte estudiantil Por eso que sumamos a Matías Pérez que es estudiante de la PET-8 y presidente del centro de estudiantes de su escuela Para poder también tener otra llegada, otro poder de convocatoria que se notó Por ahí en las charlas anteriores eran más de vínculo directo con la comunidad y con los docentes No tanto con lo estudiantil En la última charla lo revertimos de esa forma Dándole espacio directo y concreto para que puedan intervenir en el panel, preguntar y ser parte de quienes entrevistan En Aprender la Radio estamos compartiendo una conversación acerca de la Escuela Técnica y sus vínculos Con el secretario de Técnica de Aten Capital, Franco del Palacio Yo creo que el colectivo docente ha demostrado en varias ocasiones la solidaridad que tiene Y la predisposición para ponerse al servicio del pueblo Ya sean inundaciones como en catástrofes ambientales Bueno, en este caso nos pareció que no tenía que ser distinto En particular desde la Escuela Técnica nos organizamos para poder hacer un aporte a la comunidad en ese sentido Eso tomó forma a través del proyecto Estufa Solidaria Que lo replicamos de compañeros y compañeras de Escuelas Técnicas de Rincón de los Auses Que estuvieron haciéndolo durante... arrancaron durante marzo Nosotros arrancamos en abril Conformamos en principio un grupo solamente de docentes de Escuelas Técnicas Y después sobre la marcha y durante el camino nos fuimos encontrando que teníamos la posibilidad de ampliar eso El día de hoy tenemos un proyecto interdisciplinario donde hay docentes de primaria Profesoras de Artes Plásticas, profesores y profesoras de Educación Física trabajando Haciendo su primera experiencia con las herramientas manuales Aprendiendo a soldar, a usar la moladora Y hoy por hoy están a la par nuestra trabajando en la producción Por la capacidad creadora que puede tener la Escuela Técnica en algunos casos Y para poder resolver problemas puntuales podíamos aportar en ese sentido Tuvimos que ir reformulando algunas cosas de las estufas Teniendo en cuenta también que en muchos casos íbamos a instalar estufas en casas muy precarias Que estaban hechas de madera o con nylon Y nosotros teníamos que llevar una solución y no un problema Así que fuimos pensando también en la parte de la aislación de la casa Y sobre todo para aislar el calor de los componentes de esas viviendas Para que no haya ningún peligro Te diría que el balance es muy positivo desde el aspecto del grupo humano Que arrancamos siendo cinco y hoy hay varias instituciones involucradas Desde dos escuelas abiertas que son la P2 y la P3 Hasta integrar también no solamente con las personas de distintas modalidades Sino también con el Centro de Formación Profesional, la UECHE Con profesores de ahí Que para nosotros es muy importante porque la meseta es uno de los lugares Que está más abandonado, que nos ha ayudado mucho, creo yo Es el poder mantener los pies en suelo Ir viendo también cómo ha crecido la necesidad, la crisis económica Y ponernos a disposición de cómo articular con otros lugares Como desarrollo social para dar una mano en ese sentido Además del proyecto de estufas solidarias del que nos estaba contando Dieron respuesta al pedido de un centro de salud que solicitaba pies para suero Y estuvimos trabajando, fue sobre una demanda que nos hicieron llegar Por un centro de salud que se instaló como tantos otros Pero este era específico para abuelos y abuelas provenientes de geriátricos Nos pidieron pies de sueros, soportes de sueros para ese lugar Es un centro de salud que se llama Jesús de Nazaret Nosotros el viernes pasado les acercamos los 11 pies de sueros Y nos encargaron también andadores Y nos pareció importante poder ayudar también con algo concreto Que también es del momento Yo creo que lo de las estufas fue una excusa, por decirlo de alguna manera Para poder hacer un aporte a la comunidad, ayudar en ese sentido Y bueno, los requerimientos que tenemos ahora en el último tiempo Tienen que ver también con una necesidad del momento Por ahora estamos trabajando con eso Y poniéndonos a disposición de todos los emergentes Que van saliendo desde la parte de salud Que es uno de los sectores que está trabajando a toda máquina Para enfrentar esta pandemia Escuchamos a Franco del Palacio, secretario de Técnica de Aten Capital Refiriéndose a los proyectos de la Escuela Técnica en vínculo con la comunidad Hemos llegado al final del programa de hoy Muchas gracias por acompañarnos Y recuerden que además de estar al aire de la 103.7 Radio Universidad Cal Pueden escucharnos cuando quieran en el canal de YouTube de Cartago TV A que invitamos que se suscriban En ese canal están almacenadas todas las emisiones Desde que comenzamos el programa el año pasado Que tengan muy buena semana Hasta el próximo miércoles Esto fue Aprender la Radio El programa de Aten Capital